A estas horas los inversores están ya esperando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que hablará en torno a las 3 de la tarde hora española. Hasta ver lo que tiene que decir Jerome Powell y hasta ver si anuncia más medidas de estímulo monetario para enfrentar el coronavirus, los inversores aquí en Europa están viviendo una jornada de descensos. Y es que el temor a lo que pueda pasar con estas desescaladas, sobre todo el miedo a rebrotes del COVID-19, está penalizando a las bolsas. El IBEX 35 se deja ahora a un 0,7%, mientras que el DAX y el CAC caen más de un 1%. Dentro del selectivo español, ArcelorMittal vuelve a ser el peor valor. En la semana se deja ya un 25% tras anunciar una ampliación de capital de 1.850 millones a principios de esta semana. Los futuros estadounidenses ahora mismo cotizan con subidas. Ayer vimos descensos al otro lado del Atlántico, por primera vez después de seis jornadas, por ese temor en la desescalada y también por las tensiones renovadas entre China y Estados Unidos. Hoy se ha publicado el PIB del primer trimestre en Reino Unido, ha caído menos de lo esperado, un 2%, y en el marco empresarial ha habido resultados de empresas medianas. Aquí en España, Metro Bacesa ha anunciado unas pérdidas de algo más de 6 millones hasta marzo.